Esto se trata de un rally que parte de Tetuán en Marruecos... ...y que va sobre las faldas de la cordillera del Atlas... ...hasta el sureste, hasta la frontera de Argelia prácticamente... ...es un rally un poco más duro que los de regularidad... ...que hacemos normalmente aquí en Portugal... ...y en Galicia, sobre todo en Galicia... ...y bueno, es una aventura importante porque son siete días, siete etapas... ...es duro, el desierto no tiene señales para saber si hay que ir a la derecha o a la izquierda... ...y mucha navegación, mucha brújula y mucha intuición... ...y ahí estamos, vamos a ver qué hacemos este año... ...a ver si conseguimos obtener un buen resultado para Galicia... ...porque los gallegos van muchos allá, somos muchos los que vamos... ...y a ver qué hacemos este año. En el 2014 nos equivocamos en una viñeta, me equivoqué yo en una viñeta... ...en el roadbook, no supe leerlo bien y perdimos 12 minutos y perdimos el rally... ...así que en venganza decidimos ir al año siguiente a preparar bien el coche... ...y en el 2015 ganamos el rally... ...y ganamos en la clasificación general y nuestra categoría... ...y este año un poco vamos a la aventura... ...si ganamos, que esa es nuestra intención, nuestro objetivo final es ganar... ...pero si no ganamos tampoco pasa nada... ...los rallies cuando ya lo ganaste una vez... ...luego para mí probablemente ya pierden un poco de interés el siguiente... ...pero bueno, vamos con toda la motivación que tenemos a ver qué pasa... ...de Vigo van otros dos vehículos más, otros dos terrenos... ...de Orense van tres más... ...entonces vamos un poco en grupo... ...pero una vez que estás en el desierto, estás tú solo... ...tú sales en tu minuto y ahí tienes que correr y no fiarte de nadie... ...ni del que va al lado ni el otro... ...porque como te desvíes cinco grados en la brújula de tu trayectoria... ...puedes acabar a 20 kilómetros del lugar al que pretendía, sí... ...entendemos que la solidaridad con los demás compañeros ha de ser lo primero... ...pero a mí si me dices, sacas a este del banco de arena o ganas el rally... ...yo gano el rally. En principio vamos a turnarnos a la hora de conducir y copilotar... ...y a ver qué sale de ahí... ...a ver si no nos peleamos por el camino... ...el coche es un Audi Coupé, un 2.8, es un V6, tracción total... ...preparamos un poco el tema de suspensión y cubrimos los bajos del coche... ...para protegerlos contra las piedras y tal... ...unas ruedas de tierra y poco más. Yo recuerdo ir por el Sáhara, bueno allí la gente vive en cuevas, en pleno desierto... ...ves unos agujeros y tú crees que eso pues es una fuerza de la naturaleza... ...no, no, vive gente allí... ...y entonces yo tengo una imagen que me impactó mucho... ...que corriendo en el rally, claro, tú vas haciendo un tramo y vas a mucha velocidad... ...los niños salen a pedirte cosas... ...y una niña de apenas tres años descalza en el desierto... ...con piedras, que el desierto no es toda arena, no es a mil... ...a pedirnos agua, ¿no? ...y nosotros no paramos porque, bueno, vas en el rally, vas muy centrado... ...pero al kilómetro de haber pasado, se me cayó el alma a los pies... ...y estuve a punto de volver a darle una botella de agua a la niña... ...mucha miseria, los niños andan descalzos... ...entonces nosotros llevamos zapatos, jerseys, alguna ropa, material escolar... ...que hay que entregarle a los niños y en los pueblos realmente deprimidos. Esperamos que a la vuelta os podamos dar buenas noticias... ...que nos hayamos clasificado muy arriba para dejar Vigo y Galicia... ...en donde se merece... ...y ya os contaremos cuando volvamos a ver qué tal nos fue... ...por esas tierras, esas arenas del desierto del Sahara. Gracias por ver el video